Mi primera experiencia alentada a la vocacional fue un asalto. Eso me hizo engancharme en un mundo de violencia, ojo por ojo y diente por diente. Siempre pensando que la única manera de resolver mis conflictos era de una forma violenta. El homicidio de un compañero, un miembro de una pandilla, fue lo que me hizo cambiar. Un punto de quiembra llegó a mi vida. Fue cuando me di cuenta que si seríamos en el ojo por ojo y en el diente por diente, algún día todos seríamos chimuelos y ciegos. La violencia es uno de los caminos que muchos hombres y mujeres jóvenes ven como la única alternativa para poder socializar en sus barrios, en sus colonias, en sus escuelas. Preocupación mayor es ver que muchos jóvenes que se organizaban en pandillas hoy están dentro de la delincuencia organizada. En México fueron arrestados más de 65 mil menores infractores en el año de 2003. Para 2004 nos encontramos con más de 75 mil. En Causa Ciudadano trabajamos para disminuir la violencia que generan las y los jóvenes en todos sus espacios de desarrollo. Lo que más nos interesa es que desarrollen factores protectores ante la violencia, que puedan construir espacios pacíficos para la convivencia, que puedan desarrollar una serie de actividades que permitan ser incluidos en la sociedad. Provocamos el retorno a la vida académica, la preparación para el trabajo y el desarrollo de actividades solidarias con su barrio, con su comunidad, con su familia. Yo era la banda de la prepa nueva. Me expulsaron de la escuela, me balasearon, mataron a un amigo en la preparatoria número 5. Yo era una persona que generaba y recibía violencia. Al llegar aquí cambié, estoy ahorita haciendo mi tesis. Causa Ciudadano es mi segunda familia. En Causa Ciudadano hemos desarrollado los siguientes programas para atender a esta población. Ocúpate, que es un programa para el desarrollo de habilidades para la vida. Capaz para desarrollar promotores adolescentes de salud en los barrios y en las comunidades en las que ellos viven. Capacitación para el trabajo y el empleo en serigrafía, corte y confección, computación. Radio por internet, que es una herramienta terapéutica para el uso de la palabra que se vuelve verbo. Video que las y los chicos realizan. Y la formación de capacitadores para la incidencia en política pública. Causa Ciudadano en este instante atiende a 680 jóvenes. En estas fechas estamos formando nuestra primera generación de jóvenes pandilleros promotores de paz y derechos humanos. Es muy importante para nosotros decir esto. Porque con este trabajo estamos presentando la visión de muchos jóvenes que hoy padecen violencia en la ciudad. El eslogan es, no somos peligrosos, estamos en peligro. Esta campaña la estamos haciendo con recursos propios y recursos en coinversión con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el último año hemos desarrollado una campaña de contacto directo con la clase media y la clase media alta, que nos ha permitido tener hoy una base de donantes permanentes. Mi sueño es que la pesadilla de muchos chavos y chavas se convierta en un gran sueño. Un gran sueño que se vuelva una realidad de empleo, que de salud, que de paz, que de educación en las comunidades en las que viven.